Pregunta oral en pleno sobre afectación del Brexit al sector turístico regional en relación con el turismo británico, formulada por don Miguel Cascales Tarazona del Grupo Parlamentario Popular. Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Cascales Tarazona. Gracias, gracias. Un momento, señor Cascales. Gracias, presidenta. Cuando su grupo termine, puede continuar usted. Gracias, presidenta. Buenas tardes, consejera, consejeros. Como todos ustedes saben, a principios del pasado de este verano, concretamente el 23 de junio, el Reino Unido tomó la decisión de salir de la Unión Europea. El Reino Unido es el principal país emisor de turistas a la región de Murcia. El 46,6%, prácticamente el 50% del total de los turistas que nos visitan, son del Reino Unido. Son unos volúmenes, son unas cifras totales en torno a los más de 200.000 turistas, hablando de los primeros seis meses del año 2016. También es importante destacar que es el principal país en número de extranjeros residentes en la región de Murcia, censados casi 20.000 y otros tantos, otros muchos miles que vienen puntualmente a pasar temporadas a nuestra región, pero no están censados aquí. Así que, por todo ello, preguntamos al señor consejero, al Gobierno, cómo afectará el Brexit al sector turístico regional en relación con el turismo británico. Muchas gracias. Gracias, señor Cascales. Para respuesta, tiene la palabra el señor consejero, señor Carrillo. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, otra vez respondo yo, porque no está presente el consejero de Desarrollo Económico y Turismo. Señor Cascales, gracias por la pregunta. Bueno, efectivamente, Gran Bretaña es el principal mercado turístico de España con 15,7 millones de turistas en 2015. De los 862.000 turistas extranjeros recibidos en la región de Murcia en 2015, ahora ya lo de Murcia, casi la mitad, el 49,7%, procedían del Reino Unido. En la actualidad hay aproximadamente conexiones desde 28 aeropuertos británicos a 35 españoles. Y en el caso de la región de Murcia, hay conexiones desde 11 aeropuertos británicos con San Javier. Y hay que tener en cuenta que los vuelos con origen y destino en el Reino Unido representan el 63,2% de las operaciones de San Javier y el 81,2% de los turistas. El turismo internacional en la región de Murcia se caracteriza por una fuerte dependencia del mercado británico muy superior a la del conjunto de España, con una cuota del 23,1%. Hablando ya de gasto, el gasto medio diario de los británicos en la región se ha incrementado en los últimos años, hasta alcanzar los 88,5 euros gasto diario, que es superior a la media de gasto diario extranjero, que es el 85,7. Los británicos gastan más. Este hecho, unido a la elevada estancia media de 11,6 días, hace que el gasto durante su estancia hacienda a 1.025 euros. Está claro que para todos reconocemos que –y esto nunca ha sido malo– que el turismo británico tiene mucha importancia en Murcia, tanto en número de turistas como en gasto. Por tanto, el Reino Unido, primer mercado emisor para la región, es, con cierta distancia sobre el resto, el mercado que más gasto aporta al turismo regional. Exactamente 455 millones de euros en 2015, lo que representa el 52% del gasto total de turismo extranjero. Y, por lo tanto, el Brexit, con una posible depreciación de la libra frente al euro, que se traduce en que los ciudadanos británicos tendrán menos dinero para viajar a España y a Murcia, podría representar un problema para nuestro turismo. A la espera de unas complejas negociaciones, en las que el turismo debe ser un factor importante a tener en cuenta, conviene tener cautela sobre las consecuencias del Brexit. Hay que evitar los alarmismos innecesarios, a la vez que debemos poner todo nuestro empeño –y ya hemos empezado a hacerlo– en implantar medidas que aminoren estas potenciales dificultades. ¿Cuáles son las soluciones que estamos poniendo en marcha? En primer lugar, hay que transmitir –y así lo hemos hecho al Gobierno central y al organismo del sector turístico– la importancia que el turismo tiene para la economía de la región de Murcia y la imperiosa necesidad de que el Brexit perjudique lo menos posible los intereses de la región en una futura negociación. En segundo lugar, hay que diversificar los mercados geográficos. Se ha comenzado una programación especial este mismo año de actuaciones de promoción en otros mercados, caso de la participación en la Feria de Turismo de París esta misma semana, o los importantes esfuerzos realizados en el mercado italiano para promocionar Caravaca con el turismo religioso y que he citado en mi anterior alocución. El próximo año se replanificará parte de la promoción hacia mercados del centro, este y norte de Europa, a fin de incidir en mercados emergentes de estos países y en otros consolidados para compensar las potenciales dificultades que se encuentren con el mercado inglés. Además, se harán campañas especiales en el Reino Unido para incidir en que la región de Murcia siga ofreciendo unas características únicas y especiales, independientemente de las dificultades generadas por el Brexit, como son la seguridad, la menor masificación que en otras zonas del Mediterráneo, la importancia de la gastronomía, el relativo bajo coste comparado con otros destinos y también con otros destinos españoles. Por favor, vaya terminando, señor consejero. Se intensificará la campaña de diversificación de productos que, de manera tan importante, incide en la gastación de nuevos clientes y en la desestacionalización, como he comentado antes. Concluyendo, es pronto para evaluar el impacto, pero por el momento es lógico también. Esto no se han constatado efectos del Brexit en el turismo que recibe la región en el Reino Unido, ya que este año los turistas del Reino Unido se han incrementado en un 5% en los siete primeros meses. Pero fíjense, fíjense, como consecuencia de las políticas de diversificación de los mercados, a pesar de que han aumentado los turistas británicos, está reduciéndose el porcentaje que supone en los turistas extranjeros en el global. Han pasado del 49% al 45%, mientras que los franceses han aumentado 3 puntos, los alemanes 0,4% y los de los Países Bajos 5,9%. Señor consejero, me estoy dirigiendo a usted, por favor, le estoy pidiendo que termine. No me haga cortarlo. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Tiene la palabra el señor Cascales. Gracias, presidenta. Gracias, consejero. De todas maneras, ya le adelanto que no se preocupe usted, porque dentro de poco tiempo veremos ya indicios de ello, auténticos gurús del turismo. Aquí tenemos en esta región muchos históricos, que ahora han proliferado últimamente con más frecuencia, que ya están adelantando que incluso nos vendrá bien el Brexit y que nos va a venir bien, porque, lógicamente, la región de Murcia, con su baja calidad turística y, por consiguiente, sus precios tan competitivos, porque están más bajos que los precios de la media europea, pues se va a ver beneficiada. Se va a ver beneficiada por el Brexit y van a ser más los turistas, fundamentalmente, como es lógico, británicos, que van a venir a nuestra región. Así que, en ese sentido, pues ya veremos de aquí a poco tiempo cómo esto ocurrirá y, también, en ese sentido, se nos achacará que el incremento viene condicionado por ese motivo. Y, nada más, felicitarle porque se ha convertido usted esta tarde a demostrar que es un auténtico experto en turismo. Gracias. Gracias, señor Cascales. Pregunta por...